Eduardo Escobar es director de cultura de la municipalidad de Tilcara y con él vinimos a hablar porque estamos en fecha ya de la Pachamama y es un festejo muy tradicional de esta zona norte de nuestro país y queríamos que nos cuente un poco de qué se trata, cómo son las costumbres de esa celebración aquí en el NOA. Bueno, primero agradecerte la presencia aquí y decirte que antes que secretario de cultura, digamos, soy cocinero popular, soy un cocinero poco reconocido y que tenemos todo un trabajo, así que eso tiene mucho que ver con justamente la pregunta que vos me haces, ¿no? Porque dentro de lo que es esto que vos hablás de la festividad de la Pachamama, para nosotros más que nada es un ritual, ¿no es cierto? Es una fiesta religiosa, profundamente religiosa y tiene mucha relación con la gastronomía porque, bueno, tenemos un montón de comidas que son rituales, que tienen que ver con el rito, son esa la que se ofrece. Por ejemplo, la Pachamama nos la podemos ofrecer fideo, arroz, cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, con lo nuestro. Entonces lo que vamos a contarte también un poco cuáles son esas comidas, ¿no? Rituales que hacen que desde siempre se han preparado, ¿no? Y que fundamentalmente se hacen a base de maíz y a base de papa, a base de charqui, de carne seca, se hacen, ¿no? Estas son las comidas que, quinoa, por ejemplo, también que la Pachamama, esas sí las recibe la Pachamama, ¿no? Como tal. Nosotros, hay un tiempo, hay como un kairos que es este, el mes de agosto, es cuando la tierra se la empieza a abrir, se empieza como a levantarla, digamos, para que todo lo que sea negativo, lo que no está bueno dentro de la tierra, se pueda, con este frío, se pueda eliminar, digamos, ¿no? Entonces ese tiempo en que esta madre tierra tan generosa, que nos da todo, porque nos da todo lo fruto que nosotros tenemos, esto la mujer y el hombre andino lo entiende perfectamente, o sea, dice, yo a esta madre, que la estoy de nuevo preparando para volver a sembrarla, para que vuelva a darme los frutos que yo necesito para vivir, yo necesito alimentarla. Entonces, ¿qué se hace? Desde el primero de agosto, nosotros preparamos muchísimas comidas para, justamente, homenajearle, darle de comer a esa madre tierra, ¿no? Esto es todo un ritual, esto es una fiesta profundamente religiosa, digamos, ¿no? Con la cosmovisión del hombre y la mujer del mundo andino. Se comienza, por ejemplo, la familia ya tiene su lugar designado, desde donde da de comer todos los años a la madre tierra. Porque esto es una fiesta muy familiar, muy del seno de la familia. Sí. Siempre ha sido una fiesta familiar y también ha sido una fiesta comunitaria. Cuando estoy hablando de comunitario, significa, es ese grupo social comunitario al que se pertenece como tal, ¿no? Entonces, ahí está a veces que es un encuentro familiar, digamos, un ritual familiar, pero también a veces los grupos comunitarios también celebran en conjunto. Esta ceremonia se la realiza en conjunto, ¿no? Se comienza en ese lugar que tenemos, se abre la madre, se abre el hoyo, la tierra, digamos, como tal, se pide permiso, se clava un cuchillo en este caso. El cuchillo tiene que ver, cuando preguntamos al abuelo, ¿por qué? Porque es como que con eso frenamos, ¿no es cierto? Que esa tierra no te mare, se llama, ¿no? No te haga daño, ¿no es cierto? Por eso pide permiso, se pone el cuchillo para el lado que sale el sol, todo esto, ¿no? Se abre el hoyo donde se va a dar de comer la tierra. Todo alrededor está preparado. Por un lado está preparado lo que son las bebidas. Las bebidas son todas aquellas bebidas que nosotros tomamos también, ¿no? Que el hombre, la mujer del mundo andino toma actualmente. Pero fundamentalmente, uno de los más importantes tiene que ver con la chicha. Esa chicha que se elabora con maíz, sobre todo que es fermentada, ¿no? Tiene que ver uno de las... Y después todo aquello que son, que tienen mucho alcohol, desde el alcohol mismo, desde todo lo que son, este, los distintos, este, coñado, un montón de, 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 que tiene mucho, mucho alcohol, digamos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado ponemos todo lo que es la comida. La comida, generalmente, en algunos lugares, en algunas familias son de siete, siete comidas. Desde los tamales, las empanadas, la tijxtincha, este, tenemos el guiso de quinoa, por ejemplo, con charqui, el picante de mondongo, sería otro de los, de las comidas, ¿no? Te vuelvo a decir, esos son un poco los que, los básicos, digamos, ¿no? De verdad, de comer. Hoy tenemos algunos problemas, porque, bueno, con esto de, de, un poco de, de la apertura, ¿no? De la cultura y de todo, bueno, algunos como que quieren ir incorporando otros, otros elementos. Bueno, hay cosas que, que por ahí también lo tomamos un poco en cuenta, que la cultura es dinámica, que se incorporan nuevos elementos, que, que no es estática, bueno, todo eso, pero fundamentalmente tratamos de respetar lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Estas son las comidas que se dan. Bueno, los otros elementos importantes tienen que ver con la coca. La hoja de coca es sagrada en el mundo andino. La hoja de coca nos permite aguantar todas las largas caminatas, permite que el campesino, el agricultor pueda soportar, ¿no? Todo el tiempo de siembra. Es, es vital, es elemental el tema de las, de las hojas de coca. También el cigarrillo, nosotros ahí vemos cómo la madre tierra fuma ese cigarrillo. Siempre estamos viendo para dónde cae la ceniza, ¿no? Entonces también... Eduardo, ese cigarrillo es un cigarrillo que se pone una vez que se cierra el hoyo con las comidas. No, en conjunto, digamos, cuando se abre el, se abre la, se pide el permiso, se abre la madre tierra, en ese montículo de tierra que hay, ahí se van poniendo los cigarrillos, lo primero. Se le da a las personas sus hojitas de coca que recibe con las dos manos, se le da el cigarrillo y entonces, bueno, cuando comenzamos la ceremonia todos vamos poniendo el cigarrillo ahí, y vamos, como que vamos de alguna manera acompañando ese fumar de la madre tierra, ¿no? Cuénteme, porque hoy estuve hablando con varios lugareños y me hablaban de alguna lectura de esa ceniza, que si quedaba parada podía pasar alguna cosa, si se tumbaba enseguida podía pasar alguna otra, no sé si tiene algún sentido así histórico, cultural. Nosotros, para nosotros tiene que ver esto, ¿no? O sea, cuando se fuma, cuando la madre tierra va fumando, depende si, si esa, si ese montículo de ceniza que va quedando sobre el cigarrillo cae para el lado del, o el cigarrillo cae para el lado de la tierra, es como que hay que cuidarse mucho, ¿no? De que te puede, durante el año la madre tierra te puede llevar, ¿no? O sea, ese es un poco lo que, lo que dice. Y si cae un poco para el otro lado, o va perfectito, que va cayendo justito todo, va derechito, es que te va a ir muy bien también, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco con el rito. Los ritos, como dice el principito, los ritos son necesarios. ¿Qué es lo que hace? Que yo esté atento a lo que yo estoy haciendo, a mi ritual. Yo no sé si la madre tierra te traga, te lleva, no sé si en lo profundo estoy convencido, o el hombre del mundo andino, nosotros estamos convencidos, pero es esta comunión que estoy teniendo con la tierra en ese momento, que yo estoy diciendo, mira, tengo que estar atento. ¿Qué me está diciendo esta madre tierra? En esta ceremonia que estoy haciendo, ¿qué me está diciendo? ¿De qué estamos hablando, ella y yo? ¿Se entiende? Entonces yo a eso digo que más... Y yo creo que en el mundo andino, la mujer y el hombre, no cuestiona los ritos, no cuestiona, se ha hecho y se hace así, y así se hace. Y aparte viene de una tradición milenaria. Sí, y entonces se hace, ¿se entiende? Nunca digo, ¿por qué la abuela en un determinado momento habrá dicho que hay que ponerse así, que las manos hay que poner así? No se cuestiona los rituales. Esos rituales, para eso están los custodios, están los abuelos, los ancestros, que están cuidando que esos rituales se repitan siempre, que así se tiene que hacer. ¿Se entiende? No, tenemos indalesia, por ejemplo, que a veces está con un bastón y si vos haces mal te pega en la mano, ¿no? Porque hay que agarrar con las dos manos. Es decir, no se concibe que vos agarre, que sea rapiñero que agarre con una mano, sino que vos, es la generosidad que se entrega a las dos manos para recibir, ¿no? O sea, todo tiene que ver con eso, ¿no? Un poco. Y bueno, yo creo que la familia entonces tenemos el primero, muchos hacen el primero a la noche, desde las cero horas, y después la gente va como fijando los días en que va a ir haciendo su pachamama, su madre tierra. Invita a la familia, invita a sus amigos, invita, hoy también se invita a mucha gente que a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra cultura, pero se la invita también a compartir todo esto. Porque también Josefina Abilte, que es madre de la cultura, que ha sido una de las mujeres elegidas y ha sido nombrada como patrimonio viviente de la humanidad, ella dice, lo mío es abierto porque nosotros tenemos que dar a conocer a la humanidad lo que somos capaces, las mujeres y los hombres del mundo andino, de hacer y todavía de hacer que esta madre tierra sea respetada cada vez más, ¿no es cierto? Bueno, y que esta cultura de alguna manera se difunda porque es generosa, porque respeta a esa madre tierra, ¿no? Entonces ella quiere dar a conocer. Nosotros respetamos mucho el pensamiento que tiene Josefina Abilte Aragón de Maimara, que te vuelvo a decir, es un ejemplo de mujer, ¿no? De curandera, de guía para todos nosotros, ¿no? Lo que estamos. Así que bueno, yo creo que, vuelvo a decirte esto, en la conmovisión del mundo andino, el dar de comer a la tierra significa esa reciprocidad. La tierra me da, la madre tierra me da, yo me alimento como esa generosidad que tiene y yo tengo que de alguna manera retribuir también esa reciprocidad que yo creo que también hoy estamos perdiendo, ¿no? O sea, yo creo que en este mundo tan cerrado y tan egoísta, lo que pensamos más que nada es decir, bueno, que me den, que me den, que me den, que la tierra me dé y yo no devuelvo nada. Y así estamos mutilando y estamos haciendo tanto daño, ¿no? Con sembradíos como la soja, como un montón de cosas que hacen mucho daño, por más que me diga, porque la va debilitando y no le damos nada a la madre tierra. Pero la mujer y el hombre del mundo andino le da esa comida, le devuelve, le retribuye, pero no solamente porque de última sería como un pequeño hoyo donde cómo se puede redistribuir esa energía. Sin embargo, ese momento del ritual tan profundo lo que hace justamente esa comunión entre todos es que uno pueda energizar de alguna manera a esa madre tierra tan generosa y recibir también lo que ella nos da, ese respeto, ¿no? Entonces, para nosotros es eso, ¿no? O sea, que yo creo que... Y después tiene esto de que esta cultura va a continuar de alguna manera, ¿no? Porque nosotros hoy le enseñamos a nuestros chiquitos, a nuestros niños. O sea, ellos están al lado de papá y de mamá, están haciendo el ritual. ¿Entendés? No son meramente espectadores desde la distancia o... No, son participantes. Participan activamente. Entonces, esto es lo que también garantiza que, digamos, bueno, esto va a continuar realmente, ¿no? Esta... Y bueno, y por otro lado, la gran lucha, si somos respetuosos y seguimos defendiendo esta cultura, esta identidad y esta cosmovisión, vamos a seguir luchando para que se siga realizando el ritual cada año, ¿no? Cada año. Como también es el carnaval. El carnaval no es una joda, no es una fiesta como se intenta crear ese imaginario. El carnaval es una fiesta profundamente religiosa donde se dice, mire que hay abundancia de cosecha. Qué abundancia que tenemos. Entonces, tenemos que... Tenemos que estar, este... Tenemos que bailar, tenemos que celebrar. Por eso decir, hasta la mujer más antigua, mayor, la más viejita, salta, baila, acoplea. Está en el carnaval. El carnaval es el mundo ideal donde todos somos iguales. El que tiene plata, el que no tiene, el que viene, el que es de acá. Todos bailamos juntos. Todos ofrecemos al diablito que no... Que no es el diablo como nos enseñaron en el mundo católico, este... Maldito que hace cosas, ¿no? Es el diablo de la alegría. Es el que tenemos que... Es el... Es el... Es el tata que tenemos que retribuirle también todo lo que nos da, ¿no? Entonces, yo creo que... Que pertenecemos, por suerte, a una cultura milenaria, extraordinaria. Y creo que de alguna manera, este... Estamos haciendo una resistencia permanente y de alguna manera vamos a seguir con estos rituales y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y la Pachamama no es otra cosa, como digo yo y como decimos nuestros mayores, como dicen, no es esa recipro... Más que esa reciprocidad entre la mujer y el hombre andino y ese... Y esa tierra que no es solamente esa tierra, sino que es un cosmo extraordinario, ¿no? Que genera vida, que da todo. Así que bueno, yo creo que... Nuestra intención un poco es esa y poder llevarlo a otros lugares de nuestro país. A nosotros nos ha quedado, en la zona de la provincia de Buenos Aires, al menos, que para el primero de agosto se toma caña con ruda. Se ha simplificado demasiado, tal vez, la costumbre de la Pachamama. ¿Tiene alguna participación esa caña con ruda por aquí? No. De alguna manera respetamos, yo creo que más en el mundo del litoral, todo porque estudié, estudié en el mundo del litoral, en la Universidad Pública, y creo que ahí he visto, ¿no? Pero también tiene que ver con el sentido de la purificación de todo. Que nosotros también con nuestro saumé... Nosotros saumamos con coa. Es decir, nosotros lo que... La coa es una hierba que tiene una resina y que es sagrada para nosotros. Entonces, saumamos, ¿qué significa? Primero es saumar. Saumar es justamente a partir de ese humo, de todo lo que se genera con esa hierba que se quema, es sacar todo lo que está mal, digamos. Es decir, tiene que ver con la purificación. Una limpieza. Una limpieza. Y nosotros no tomamos caña con ruda porque no pertenece a este mundo, digamos, esto. La ruda no la tenemos tampoco mucho. Pero sí tomamos nuestro hierbeado. Nuestro hierbeado es con la hierba, que hierba mate si queremos y si no, con un montón de yushos que tenemos que son nuestros. Se hace una... en el mate o en el jarro, se pone toda esa hierba, se pone un poco de azúcar o algo dulce, se pone alcohol, se le prende un fuego y se va echando un agua muy caliente que va hirviendo ahí. Y eso se va tomando. Con eso, esa es nuestra forma de purificación. Pues digo, cada cultura... Y lo maravilloso de todo esto es que el día que seamos empáticos con cada cultura y nos aprendamos a respetar, vamos a tener otro mundo distinto, ¿no? Porque nosotros hemos estudiado en ámbito que no son los nuestros y no hemos podido celebrar nuestra Pachamama porque la gente que vivía en un edificio o nos tiraban agua caliente o nos tiraban cualquier cosa diciendo que cómo podemos desperdiciar la comida con la tierra cuando hay tantos chicos que no tienen que comer. Pero nosotros sabemos de que hay un mundo donde hay gente que no tiene que comer. Pero también sabemos que en el mundo y en esta cultura es vital darle de comer a nuestra tierra, ¿entendés? Y si no es como que me estás cortando la mano si no me permití eso, ¿entiendes? Entonces yo creo que es la empatía en las culturas, en las cosas. Y yo si dijera cómo puede estar tomando caña con ruda, qué cosa terrible, ¿no? Sería muy necio, ¿no? Entonces creo que cuando aprendamos a respetar y a ser empático con las expresiones culturales que tiene cada pueblo, yo creo que otra sería la historia, ¿no? Así que bueno, en eso. Espero te sirva esto. Eduardo, bueno, en principio agradecerte toda esta explicación realmente muy minuciosa de todo el proceso de la celebración de la Pachamama y saber si hay alguna invitación para hacer a nuestros televidentes para este 1º de agosto aquí en Tilcar. Siempre le hemos dicho a la gente que el tema de los rituales no es un espectáculo público hecho para turistas, ¿no? No es eso. Pero también tenemos un pueblo que es tan generoso y tan maravilloso que cuando vienen los amigos a visitarnos, siempre le invitamos a compartir nuestros rituales. Y así, por ejemplo, tenemos todos los fines de semana, si nos buscan, ¿no es cierto?, ya sea en el área de cultura, nosotros les vamos a guiar donde tenemos familia que están dispuestos a compartir este ritual. Eso por un lado le garantizamos. Por otro lado tenemos también algunos eventos que son públicos. Nosotros tenemos la marcha evocativa del día 22 que hacemos del éxodo jujeño, que aquí se gestó la patria de alguna manera y es extraordinario esto. Y se hace una representación colectiva, comunitaria de ese gesto. O sea, todo el pueblo se viste de alguna manera de esa época y sale a marchar por las calles como si fuera que Belgrano nos está conduciendo a la libertad. Y al terminar hacemos la ceremonia de la Madre Tierra el 22 en la plaza central de Tilcara para todos. Y la gente, el pueblo, los amigos que vienen a visitarnos participan de esa ceremonia, ¿no?, en el ritual. Y el 23 hacemos ya la gran marcha evocativa otra vez con todos los gauchos, todo eso. Así que, bueno, y permanentemente, como digo, aquí estamos para esto. Aquí estamos para contarles un poco sobre esta cultura, sobre lo que somos. Y no tienen más que acercarse. La gente es muy generosa, muy generosa. Por más que sea una fiesta privada, siempre a la gente, pero siempre, como digo yo, y como decimos todos acá en el pueblo, siempre que se viene con respeto. Se pregunta si puedo filmar, puedo sacar una foto, porque a veces molesta un poco el atropello. Pero por suerte hoy estamos teniendo cada vez más personas empáticas con una cultura y que no, no interesa tanto la foto, sino interesa nutrirse de ese ritual, de esa ceremonia que se hace. Entonces, cuando uno respeta, en todos lados te dejan participar y está bien. El tema es cuando venimos a veces con una cierta prepotencia, cuando estas cosas que no hacen bien a veces, ¿no? Pero bueno, bienvenidos todos, me buscan, yo los voy a acompañar, voy a estar con ustedes. Me comprometo a que puedan participar siempre, como digo, despojándonos de todo lo que por ahí, eso que traemos, ¿no? De la ciudad, muy lleno de cosas, y poder meternos de verdad dentro de esta gran cultura, ¿no? Que cada vez nos está fascinando más, por suerte, ¿no? Cada vez nos fascinamos. Así que bueno, gracias por estar.